¡Hola mis amigas! ¿Cómo están? Charmila de Nudos y Manualidades con ustedes presentando el día de hoy este lindo camino de mesa. Es un camino de mesa Halloween. Les comento, le hemos trabajado con dos colores, anaranjado y negro. De acuerdo a la ocasión, ¿sí? Ya lo están viendo ustedes. Este camino de mesa está preparado con motivos. Hemos trabajado con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce motivos. Hemos utilizado catorce motivos para preparar este lindo camino de mesa. Y lo hemos matizado. Una fila con anaranjado, una fila con negro, una fila anaranjada, negra, anaranjada, negra y anaranjada. Sinceramente, amigas lindas, de corazón les digo, espero que les gusten los trabajos que estamos presentando el día de hoy con cariño para ustedes. Así que no las quiero cansar más. Vamos ya a ver el paso a paso de este bello camino de mesa en tejido crochet Halloween. Bien, amigas, aquí estamos nuevamente con ustedes entonces para darles el paso a paso de este lindo camino de mesa con los colores tradicionales como el de Halloween. Anaranjado con negro. Vamos a utilizar los colores tradicionales como es el anaranjado y el negro. Vamos a trabajar con hilos gruesos. Acá para esto voy a utilizar un ganchillo 3.5 y también por acá una tijera. Este camino de mesa vamos a trabajarle con motivos. Miren, acá tengo el motivo del cual vamos a trabajar. Ahí ustedes lo están viendo. Este es el motivo del cual vamos a darle a ustedes el paso a paso para poder formar nuestro camino de mesa. Y como ya tenemos trabajado el color anaranjado, vamos a trabajar ahora con nuestro color negro. Vamos a ir uniendo así nuestro camino de mesa. Ya, entonces empezamos a trabajar. Acá hacemos, ahí están viendo ustedes, un punto de inicio. Y ahora empiezo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cinco puntos, ya. Y luego vamos a cerrar en la primera cadena donde iniciamos. Ahí cierro con un punto, con un punto deslizado. Ahora le voy a dar una cadena de separación, una cadena. Y dentro de este anillo voy a trabajar. Un punto bajo. Dos puntos bajos. Tres puntos bajos. Cuatro puntos bajos. Cinco. Seis. Siete. Ocho puntos bajos. Y vamos a cerrar. Con un punto deslizado. Ahí tengo terminada, sí. Mi primera vuelta. Ahora empiezo. Uno, dos, y tres. Tres cadenas que llega a ser mi primera vareta. Ahora trabajo. Uno, dos, y tres cadenas que separo. Y voy a pasar al siguiente punto. Y voy a hacer un punto, un punto vareta. Separo nuevamente con tres cadenitas. Y voy a pasar a mi siguiente punto. Un punto vareta. Vuelvo a separar con tres cadenas. Y paso al siguiente punto. Haciendo un punto vareta. Tres cadenas. En el siguiente, un punto vareta. Y vamos a hacer un punto vareta. Tenemos ya uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres cadenas de separación. En el siguiente, un punto vareta. Nuevamente, tres cadenas que separo. En el siguiente, un punto vareta. Tres, seis, siete, uno, dos, tres. Separo aquí con un punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y este es el ocho. Uno, dos, y tres cadenas. Aquí voy a unir en la tercera cadenita. Uno, dos, y tres. Uno acá. Hay uno con un punto deslizado. Miren. Esa es la vuelta dos la que hemos terminado. Estamos acá. Ahora vamos a trabajar la vuelta tres. Para esto, me deslizo en este espacio. Ya estoy ahí. Y aquí empiezo. Uno, dos, tres, y cuatro. Mi ganchillo doble y trabajo un punto doble alto. Vuelvo a trabajar mi ganchillo doble. Y trabajo un punto doble alto. Y hago uno, dos, tres cadenas. Voy a sacar un poco de hilo, disculpen. Tres cadenas. Y paso acá. Y le doy un punto bajo. Más el punto bajo serían cuatro. Miren. Paso al siguiente espacio. Le doy un punto bajo. Y luego uno, dos, y tres cadenas. Más el punto bajo son cuatro puntos. Entonces, aquí trabajo ahora. Punto doble alto dos veces. Uno, dos, y tres cadenas. Y en el mismo espacio le doy un punto bajo. Miren. Así. Como ven, este es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Bien. Entonces, la vuelta hay que terminarla. ¿Ya? Lo finalizamos. Aquí ya hemos dado la vuelta. Ahí lo están viendo. Hemos terminado. Como les indicamos. ¿Sí? Ahí lo están viendo. Miren. De acuerdo al motivo. Ahí está. Ya. Entonces, vamos a seguir ahora trabajando. Pero antes, yo acá trabajé tres cadenas. Bien. Me voy a deslizar. Porque tengo que llegar al centro. ¿Ya? Entonces, nos deslizamos las cadenas. ¿Ya? Empezamos a deslizarnos las cadenas. Y luego sigo acá, deslizándome en este, en este punto siguiente. Y ahora en este siguiente. Aquí. Entonces, aquí ya estoy. Miren, porque son cuatro en el centro. Acá le voy a dar un punto bajo. Esto va a ser mi primer punto. Ya, un punto bajo. Ya que empiezo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez cadenas total. Después de estas diez cadenas vamos a contar nosotros. En retroceso. Uno. Dos. Ah, me olvidaba. El punto bajo también es un punto, ¿sí? Ya, para, por eso estamos contándolo diez cadenas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aquí. En el punto seis. Ahí cierro con un punto deslizado. Miren. Ahora voy a doblar y voy a empezar a tejer desde acá. Acá empiezo con un punto bajo y luego hago uno, dos y tres. Tres cadenas más el punto bajo son cuatro. Mi ganchillo doble, cojo el hilo y trabajo. Un punto doble alto, vuelvo a coger mi ganchillo doble, dos puntos doble alto y luego uno, dos y tres. Aquí mismo paso y hago un punto bajo. Vuelvo a trabajar uno, dos, tres, mi ganchillo doble. Trabajo un punto doble alto, ganchillo doble, el hilo, punto doble alto, cuento uno, dos, tres cadenas, en el espacio un punto bajo y cuento uno, dos, tres. Entonces, mi ganchillo doble, trabajo acá mi punto doble alto, vuelvo a trabajar mi ganchillo doble, punto doble alto y luego uno, dos, tres cadenas y mi punto bajo. Miren. Ahí les estoy mostrando es esta de acá. Ahí, ¿ya? Entonces, una vez que estoy ahí, con el punto bajo, me voy a dar acá, donde inicié, aquí, a este punto y le doy un punto deslizado, ahí. Y empiezo. Espérense, espérense. Le voy a cerrar, aunque creo que no es necesario cerrar, porque tengo un punto bajo, sí, pero de preferencia lo cerramos, ya, ahí, ya, así. Y ahora, trabajo nuevamente, uno, dos, tres, cuatro y cinco y me doy en el siguiente. ¿Dónde? En el medio, acá. Punto bajo. Y vuelvo a trabajar. Empiezo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta ahí es el punto que necesito. Y luego acá trabajo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y paso en la quinta y cierro. Miren. Así. Y ahora, ¿qué hago? Volteo, fíjense bien. Y paso por acá. En este arito que he realizado, con un punto bajo, y luego trabajo uno, dos y tres cadenas. Mi ganchillo doble, paso ahí. Y punto doble alto. Así. Ahora acá, ustedes ven que está unido. Vamos a unir este. Paso mi ganchillo. Miren si lo, estamos acá. Ya, ahí estamos. Fíjense. Entonces, el ganchillo va a unir acá, en el medio, ya, de este punto. Entonces, ahí lo uno, con un deslizado, y está unido. Nuevamente mi ganchillo doble, y trabajo. Y luego, uno, dos y tres. Aquí, le doy un punto bajo, y nuevamente uno, dos, tres. Vamos a trabajar acá, punto doble alto, vuelvo a trabajar, punto doble alto, trabajo tres cadenas, le doy acá en el medio, un punto bajo. Vamos a sacar hilo, un momentito. Miren acá, les voy mostrando. Bueno, primero que terminarlo para mostrarle, ya, para que vean, uno, dos, y tres. Mi punto doble alto, vuelvo a trabajar el punto doble alto, luego, uno, dos, tres cadenas, aquí me doy en el punto bajo, ahí cerré, en este punto, le doy un punto deslizado, y luego, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y me doy en el siguiente, con un punto bajo. Miren, ahora les muestro. A ver, voy a soltar mi ganchillo. Así. Miren, ven cómo va la unión, de esa forma. Es como esta. Entonces, así, vamos a ir nosotros trabajando. Hay que avanzar, y ya para estos dos, sí, estos dos últimos, porque lo que vamos a unir son dos. De acuerdo acá, miren, nuestro camino, vamos a unir dos, ya, dos son los que se van a unir, ahí lo están viendo. Entonces, para esto, hay que avanzar, mis amigas. Avanzamos en este siguiente, ya hemos hecho dos, ¿cierto? Avanzamos estos hasta acá. Hasta acá, y dejamos estos dos para trabajarlo con ustedes, cómo lo vamos a unir, y también cómo se va a cerrar al final. ¿Ya? Bien, entonces, vamos avanzando. Bien, acá ya estamos, donde hemos avanzado, ahí lo están viendo, nuestro motivo, donde aquí ya vamos a hacer nuestra unión. Miren acá, si ustedes ahí distinguen, hemos subido las cadenas, hemos trabajado diez cadenas, doblado cinco, hemos trabajado este lado que hemos unido, y acá estoy acá con el siguiente, donde voy a unir, a mi motivo ya, a mi motivo voy a unir, ahí. Entonces, acá sigo trabajando. Ahí ya uní, el primer motivo, ahora sí, uno, dos, tres, vamos a terminar este, para después unir el siguiente, ya, vamos a terminarlo. Aquí son tres cadenas, el punto bajo, y luego acá nos vamos a un punto deslizado, y luego uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y nos vamos a ir a este siguiente, acá, con un punto bajo. Aquí ya vamos a cerrar ya, vamos ahora a trabajar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, acá. Y volvemos a trabajar este lado, uno, dos, y tres, punto doble alto. Aquí vamos a unir ahora, sí, acá, con nuestro color negro, la unión que se hace con este, unimos a este, miren, a este lado. Ahí, ven, hemos unido al negro, y aquí, yo sigo trabajando mi siguiente punto doble alto, y luego las tres cadenas, le doy punto bajo. Y luego acá, uno, dos, tres cadenas, punto doble alto, y acá ahora voy a unir con el color anaranjado. Este. Termino aquí para mostrarles ya, para que lo puedan ustedes ver. Entonces, acá hago mis tres cadenas, y aquí uno. Miren, ven como hemos unido acá, naranja con el negro. Ya, ya, entonces, ahora aquí ya, lo que vamos a hacer es, vamos a, a cerrar. ¿Cómo lo cerramos? De esta manera. Acá falta otro más. Lo vamos a trabajar, uno, dos, tres. Punto doble alto, y aquí voy a cerrar. Uniendo el color negro. Entonces, este lado. Paso, uno, uno, y aquí sigo trabajando. Acá ya me toca hacer, uno, dos, tres cadenas. Paso acá, punto bajo, y luego me voy acá a este punto, donde le hago un punto deslizado, y luego uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y me voy a este punto, donde, ahí. Le doy un punto bajo acá, y acá. Punto deslizado, corro mi hilo, y corto. Ya este hilo, este hilo sobrante, por la parte de atrás, se esconde dentro del tejido. Así se pierde dentro del tejido. Y ahora ahí les voy, les voy a mostrar, para que vayan ustedes ahí, visualizando. Miren, miren cómo va quedando. Entonces, vamos a trabajar otro motivo, para unirlo, ya, unirlo al siguiente motivo. Lo trabajamos. Estamos acá ya, miren, nuevamente, hemos trabajado un motivo con negro, porque ya sabemos que es matizado nuestro camino de mesa. Así que acá yo ya avancé, como ven, y vamos a unir. ¿Dónde vamos a unir ahora? Vamos a unir estas esquinas. Estas dos, y esta. Van a ser las que se van a unir. Entonces, ya estoy acá, listo para unir. Ya, ya, entonces acá estamos ya uniendo. Este ya llega a ser el tercer motivo, el cual ya estamos uniendo, ya. Entonces, acá hacemos las tres cadenas. El punto bajo, ese es, mira, acá, ve. Habíamos unido acá, ese es unión allá. Entonces, ahora, en este lado, es donde vamos a unir. Ya, unimos ahí. Y entonces, ahora de ahí, vamos a trabajar el siguiente para unir. Vamos ahí, a ver. Uno, dos, tres. A ver. Acá, por ejemplo, es donde vamos a unir. Ven, ahí, ya. Ahí sería este. Este unimos, este es el que se va a unir. Este acá, y luego este, en esta esquina. Ya, entonces vamos a trabajarlo. Acá. Acá ya estamos ya con esto cerrando. Entonces, nuevamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, acá. Y trabajamos. Con un punto bajo. Luego, tres cadenas. Hacemos el punto ahí. Y vamos primeramente, a ver, vamos a voltear. Aquí, porque primeramente, vamos a unir este lado. Ahí. Y ahora sí. Voy a seguir acá. Y este es el segundo. Y ahora, uno, dos, tres. Entonces, punto bajo. Y luego, uno, dos, tres. Hago este segundo punto doble alto. Y. A ver. Este. Acá. Ya, entonces. Volteamos. Y pasamos aquí. Y unimos ahí. Y seguimos acá. Trabajando. Este es el segundo que estamos haciendo. Y aquí hacemos el tercero. Miren, ven, ahí ya hemos unido esta esquina. Ahí lo ven. Y ahora falta unir esta. Esta se va a unir en este. Ya, entonces acá. Trabajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Paso aquí. Y luego. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Paso acá. En el quinto. Y trabajo. Primeramente un punto bajo. Luego mis tres cadenas. El punto doble alto. Luego que hago el punto doble alto. Aquí voy a unir con mi color negro. Y hasta acá. Y uno esta esquina. Que está suelta. Ahí. Y. Sigo. Y sigo trabajando. Aquí dentro de mi arito. Ahí. Y ahora acá. Uno, dos, tres. Aquí. Aquí ahora sí voy a unir con mi color anaranjado. Ya. Miren, ven, porque ya uní acá. No, diré con el color negro del motivo. Que es este. Entonces, acá uno. Paso ahí. Y uno mi motivo. Y luego sigo acá. Ven, ahí ya unimos. Como son tres veces, hacemos uno, dos y tres. Ahí, puntos doble alto. A ver, un momentito. Acá se había enredado con la tijera. Bueno, costado la tijera. El hilo se había enredado con la tijera. Ya, ahí. Entonces acá. Mi punto bajo. Ya habíamos unido. Y acá falta hacer otro más. Ya ustedes ya saben. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Paso acá. No, acá ya no falta hacer otro. Lo que falta es unirlo. Sí, miren, ven, acá ya está para cerrar. Aquí. En este punto cierro. Acá. Aquí estamos uniendo ya. Y. Sigo. Trabajando acá. Mis tres cadenas. Mi punto bajo. Acá lo doy. Un punto deslizado. Y luego uno, dos, tres, cuatro. Y cinco. Y me paso acá al centro. A este punto. Acá corto. Y ahora les muestro. Después de cortar. Les voy a mostrar. Este hilo ya saben que después se esconde. Les voy a mostrar. Como vamos uniendo nuestro motivo. Miren, ven. Primero hemos hecho el paso a paso de uno. Luego hemos, después de haber hecho paso a paso, hemos trabajado las uniones de dos motivos en color negro. Y ahora voy a trabajar tres para acá. Ya. Y les voy a explicar también nuevamente cómo se hace. Y ya luego ya nosotros mismos lo terminamos porque ya la unión y después de los motivos es súper fácil. Ya. Entonces trabajo tres más de color anaranjado. Mis amigas, miren, acá hemos avanzado en el color anaranjado porque vamos a trabajar ahora tres con color anaranjado. Y así es la unión que se va a hacer. Ya. Estos lados son los que se van a unir. Entonces vamos a empezar acá. Estoy acá donde vamos a unir. Es primero este. Y luego aquí en el medio. Entonces acá unimos. Ahí. Y sigo trabajando acá. Uno, dos, tres. Acá le doy mi punto bajo. Y luego uno, dos, tres. Estamos trabajando ahora con el color anaranjado, ¿sí? Porque este es un tapete Halloween y los colores adecuados para el tapete Halloween son anaranjado con el color negro. Ya, mis amigas. Entonces, ahí. Aquí ya estamos ya cerrando. En el siguiente que hagamos, vamos a unir en la parte del medio. Entonces acá unimos. Y luego uno, dos, tres, cuatro, cinco. Paso acá en el centro. Y luego uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y paso aquí. En el quinto. Y trabajo. Primeramente un punto bajo. Luego tres cadenas. Aquí le doy un punto. Un punto doble alto. Luego aquí voy a unir. Con mi color anaranjado. Y sigo trabajando. Ahora acá mis tres cadenas. Paso acá. Luego uno, dos, tres. Mi punto doble alto. Y aquí ahora voy a unir en el color negro. En la unión. A ver. Trabajamos primero. Y el punto doble alto. Y luego aquí unimos en el medio. Aquí, en este centro. Y seguimos trabajando. Ya unimos ahí y seguimos entonces terminando este para hacer el siguiente donde se va a volver a unir. Pasamos aquí. Punto bajo. Miren, ven. Hemos unido esos dos lados. Ahora falta unir la siguiente que es esta. En esta esquina. Entonces, aquí vamos a trabajar. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y paso acá. En las... Si es de abajo hacia arriba, es en la sexta cadena. Pero si es de arriba hacia abajo, sería en la quinta cadena. Entonces, ahí empezamos. Punto bajo. Tres cadenas. Mi punto doble alto. Aquí voy a unir en mi anaranjado. Sigo trabajando. Tres cadenas. Aquí cierro. Y luego nuevamente mis tres cadenas. Mi punto doble alto. Y acá ahora voy a unir con el color negro. Y ahora voy a unir con el color negro. Me tocó unir a este. Ahí. Y ahora sigo. A ver, les muestro. Ahí está. Entonces, ven lo que hemos unido. Entonces, así. Y hemos unido. Entonces, lo terminamos. Ya lo terminamos y después preparamos otro para unir en este lado y en este otro lado. Ya. Entonces, lo terminamos con el color anaranjado. Está ahí ya terminado. Miren ahí cómo va formándose nuestro camino de mesa con motivos. Y acá ya tengo preparado otro motivo. ¿Dónde vamos a unir? Vamos a unir estos dos lados. Porque hemos empezado con uno. Ahora tenemos dos. En esta siguiente fila vamos a trabajar con tres. Ya. Entonces, vamos a unir. Acá yo ya uní en este lado. Y lo que voy a hacer es unir acá. Este lado. Ahí está. Ya uní. Y sigo trabajando. Ahí. Entonces, ahí ya está unido. Así vamos a seguir. Son tres en cada uno de estos aros que se trabajan. Y aquí ya cerramos con un punto bajo. Y luego trabajamos con un punto. Ahí con un punto deslizado. Y luego uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me paso acá al siguiente. Vuelvo a trabajar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Paso aquí. Un punto deslizado. Y trabajamos nuevamente el ladito. Este motivo es súper fácil de trabajarlo. Tres cadenas. Hago acá mi primer punto doble alto. Y luego lo que voy a hacer es unir con este. Entonces, estoy acá. Voy a unir. Ahí. Y sigo trabajando. Acá cerramos y ahora uno, dos, tres cadenitas. Hacemos aquí dos puntos doble alto. Pero primero ahí y luego voy a unir con el color anaranjado. Y luego sigo trabajando. El punto doble alto. Mis tres cadenas. Aquí le doy un punto bajo. Tres cadenas. Trabajo en este espacio dos puntos doble alto. Luego, tres cadenas. Aquí le doy un punto bajo. Le doy un punto deslizado. Y luego uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Paso acá. Ahora les muestro ya. Y ya hemos hecho así la unión del motivo número cinco. Ahí está. Miren. ¿Ve? El motivo cinco. Se ha unido. Ponerlo acá. No, porque eso encogería el motivo. El motivo es así. Entonces, ahí va quedando. Ya. Entonces, ahí ya hemos unido. Vamos a trabajar. Vamos a terminarlo. Ya. Una vez que terminamos, vamos a trabajar el siguiente motivo. Acá ya lo tengo un poco avanzado. Les muestro. Este va a ir acá. Unido así. Ya. Entonces, terminamos. Ya. Terminamos. Ahí les estoy mostrando. Miren. Bien. Como dijimos, empezamos con un motivo. Luego en esta fila con dos. Ahora en esta fila vamos a trabajar con tres motivos. Entonces, voy a dar vuelta porque vamos a trabajar este lado de acá. Ya. Ya lo tengo avanzado. Ya lo tengo avanzado. Aquí. Mi motivo. Ya. Del cual nosotros vamos a trabajar. Voy a unir primeramente acá. y vamos a trabajar acá lo que falta en este motivo para luego hacer nuestras uniones. Ya. Después que termino de unir este motivo, ya está súper fácil las demás uniones. Ya les estoy explicando cómo se va haciendo. Entonces, después de este ya solamente cuando unamos el resto vamos a irles mostrando. Ya. Cómo vamos, se va a ir uniendo porque ya se sabe. Miren. Acá trabajo en este. Estoy uniendo ya. Y sigo trabajando acá. Ya. Este es un lindo camino de mesa con motivos. Entonces, ya tengo, no. Acá es cadena. Cadena porque ya tengo los dos puntos doble alto. Uno, dos, tres. Acá es cadena. Paso acá. Y sigo. Uno, dos, tres. En estos aritos ya sabemos que son tres veces lo que se hace. Ya. Entonces, este es el segundo doble alto. Y luego trabajo el tercer punto doble alto. Y luego de acá trabajo mis tres cadenitas. Y en este espacio trabajo un punto bajo. Luego mi punto deslizado. Y luego uno, dos, tres, cuatro, cinco. Paso a este siguiente. Un punto bajo. Y acá uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Y luego de acá volteo así. Hago un punto deslizado. Trabajo este arito. Empezando con un punto bajo. Tres cadenas. Punto doble alto. Y aquí voy a hacer la unión con mi color anaranjado de mi mismo motivo. Que se une. Que es este. Ahí ya estoy uniendo. Y aquí sigo trabajando. Y luego mis tres cadenas. Mi punto bajo. Vuelvo a subir tres cadenas. Le doy un punto doble alto. Y aquí voy a hacer mi siguiente unión. ¿Y a dónde lo hago? Lo hago en el color negro. Aquí. Ahí, ahí estoy uniendo. Punto doble alto. Uno, dos, tres cadenitas. Aquí mismo trabajo un punto. Un punto bajo. Luego mis tres cadenas. Seguido acá en este arito. Le hago los dos puntos doble alto. Terminando esto ya les voy a mostrar. Ya. Porque ya después ya las demás uniones de los motivos es súper fácil. Ya explicándole acá. Miren con seis motivos que les estoy explicando cómo estamos uniendo. Ya nos guiamos de los demás. Entonces acá. Punto bajo. Punto deslizado. Y luego uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me doy acá. Y nuevamente empezamos. A ver. Les voy a mostrar. Empezamos con este motivo. Me quedó la mesa chica ya para trabajar este camino de mesa. Pero ahí le estamos dando. Ahí les muestro. Miren. ¿Ven? Este es uno. Este es dos. Acá estoy trabajando ya tres motivos con color naranja. Acá falta nada más terminarlo. Terminamos ya. Y luego de ahí. Mis amigas. Vamos a trabajar. A ver. Así como trabajé en esta fila dos. He trabajado dos. Acá en la fila cuatro. Voy a trabajar igual. Dos. Y a mis amigas. Voy a trabajar dos. Entonces. Termino estos dos motivos de color negro. Y les muestro. Ya. Les muestro. Y ya después de ahí. Para seguir con el mismo tejido. Ya. Entonces. Termino. Y les muestro. Ya. Acá ya está mirando. Habíamos trabajado el primero. Con paso a paso. La fila dos con negro. La fila tres con tres. Y acá la fila cuatro con dos en color negro. Entonces. Hasta ahí. Y estamos terminando. Como les dije a ustedes. Hemos dado el paso a paso. De la fila tres. Así que ya de acá. Es fácil. Ya. Las uniones. Mire. Fíjense bien. Cómo se va uniendo. Ya mis amigas. Ahí. Ya. Entonces de acá. Me toca hacer la fila cinco. En la fila cinco. Voy a trabajar. Con el color anaranjado. Acá está. Y voy a poner también así. Como la fila tres. Lo voy a hacer de tres. Uno acá. Dos. Y tres. Ya. Entonces voy a terminarlo. Y luego. Les vuelvo a mostrar. Volvemos. Bien amigas. Acá están viendo ustedes. Nuestro camino de mesa. Aquí ya hemos terminado. La fila cinco. Con el color anaranjado. Indicamos que la fila tres. Y la fila cinco. Eran iguales. Tres motivos. Tres motivos. Empezamos con uno. Aquí empezamos con dos. Aquí con tres. Luego con dos. Con tres. Y ahora. Vamos a trabajar. Acá ya tengo preparados los colores negros. Los últimos. Bueno. No son últimos. Los dos. Los dos negros. Que faltarían. Sí. Ahí. Ya. Miren ustedes. Y luego. El último. Que sería en el color naranja. De mis amigas. Porque. Como les dije. Hemos empezado con uno. Y tenemos que también finalizar con uno. Ya. Entonces. Uno. Dos. Es como este. Uno. Uno. Acá dos. Hay dos. Tres. Tres. Y en el medio. Dos. De mis amigas. Entonces. Voy a terminarlo. Ya. Porque estoy. Ya estamos. Una fila. Dos filas. Tres filas. Cuatro filas. Cinco filas. Voy a terminar la fila seis. Y luego la fila siete. Que nos faltaría con el color naranja. Entonces. Una vez terminado. Ya les muestro el camino de mesa. Completo. Ya. Bien. Entonces. Regresamos. Bien. Amigas. Aquí ya. Entonces. Ya. Lo tenemos. Nuestro. Camino de mesa. Terminado. Es un camino de mesa. Halloween. Ahí lo están viendo ustedes. Terminado. Habíamos empezado. Primera fila. Segunda fila. Tercera fila. Cuarta fila. Quinta fila. Sexta fila. Y séptima fila. La primera y la séptima. Son iguales. Uno. Uno. Después. La segunda. Cuarta y sexta. Son iguales. Dos. Dos. Y de color negro. Y luego la tercera. Con la quinta. De color anaranjado. Camino de mesa. Halloween. Ya que me han pedido. Lo estoy presentando. Y terminando. Bien. Amigas. Espero siempre. Que queden felices. Y complacidas. Con los trabajos. Que ustedes mismas piden. Ya. En unos instantes. Entonces. Volvemos. Ya. Para despedirnos. Ya. Regresamos. En unos instantes. Bien amigas. Una página de Facebook. Nudos y manualidades. También. Tengo Twitter. Mis redes sociales. Ustedes lo pueden ubicar. Debajo del tutorial. Ahí encuentran mis redes sociales. Sí. También tengo un. Mi otro canal. Artes y creaciones. Chantal. Ahí a veces sale mi nena. A veces salgo yo. También es un canal. De tejidos. Les comento. Sí. Mis amigas hermosas. Muchas gracias. El día de hoy. Sinceramente. Muchas gracias. Así que. Charmila. Se despide de ustedes. Hasta otro nuevo. Tutorial. Pero no sin antes. Amiga. A ti que me estás mirando. Quizá por primera vez. Te invito. Suscríbete. A este. Tu canal. Nudos y manualidades. No olvides. Siempre por favor. Darle el dedito. Para arriba. Y Charmila. Se despide de ustedes. Hasta otro próximo. Tutorial. Nos vemos mis reinas hermosas. Hasta la próxima. Chao. Chao.